Es una palabra que se puede traducir como engaño. Este nuevo libro, el más reciente de John Perkins, habla desde el punto de vista de él de la verdadera causa de la actual llamada, yo no le quiero llamar crisis porque no creo que sea necesariamente una crisis, pero la causa actual de la situación financiera global, económica mundial. El autor está mostrando cómo hemos sido engañados por los ejecutivos que dirigen las grandes corporaciones, aquellas pocas empresas que controlan las grandes sumas de capital, la tierra, los recursos de todo el mundo y los políticos que manipulan. Pues lo tenemos en vivo en la línea telefónica y también ustedes podrán hacer preguntas. Le voy a pedir al señor Benavides si me pone el teléfono para que pudieran hacer algunas preguntas también al señor John Perkins acerca de lo que él está planteando en este nuevo libro, el engaño. Ahorita me lo ponen por ahí el teléfono para dárselos, lo anoten y más adelantito puedan ustedes hacer algunas preguntas para abordar este tema. Aquí lo tenemos, miren, 818. Ah, no, que estamos, ¿lo puedo dar o no lo puedo dar? ¿No pueden entrar? Ah, me dice que no. Yo no entiendo por qué cuando esta estación está en recaudación de fondos no pueden entrar llamadas para los entrevistados. Pero en fin, eso se los dejo aquí al señor Benavides. Entonces, John Perkins, le saludo con muchísimo gusto. Lo entrevisté a usted en San Francisco. Espere lo recuerde para televisión. Aquella entrevista que hablamos de Rafael Correa, de los miedos que usted tenía, incluso de que asesinaran a Rafael Correa. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, Rubén. Sí, yo recuerdo muy bien y estoy muy feliz de estar contigo otra vez. Bueno, pues de hecho nos hablábamos de tú, o sea que nos podemos hablar de tú como lo hicimos en persona. ¿Está bien? Sí, sigamos así. Sigamos así. John, en aquella ocasión, entrevistándote para televisión sobre tu libro Confesiones de un gánster económico. Pero mira, te voy a contar algo muy hermoso. Te va a dar mucho gusto. Una vez fui al dry cleaner. Nosotros decimos a la tintorería, al dry cleaner. Y me reconoció de la televisión un muchacho de Oaxaca, México. Y me dice, señor, fíjese que... Y me sacó el libro Confesiones de un gánster económico. Un humilde trabajador mexicano de Oaxaca. Y él estaba profundamente impresionado con ese libro. Y leyó el que sacaste después, el libro siguiente. Y ahora me llamó, porque nos hicimos amigos, y me llamó para decirme, ¡Ey, va usted a entrevistar! O sea, tremendo admirador este muchacho de Oaxaca en una dry cleaner de aquí de Los Ángeles, que ha leído dos de tus libros, y ahora va a leer este tercero. O sea que, para la gente que dice que luego nuestros paisanos acá, que no leen, que no hay que recomendar libros, ahí está la mentira. ¿Qué te parece? Parece bien interesante. Hay muchas cuentas muy interesantes sobre esos libros, y me gustaría oírlos siempre. Claro que sí. Bueno, asumiendo, John, que no todo el mundo que nos está escuchando esta noche sabe de qué se trata Confesiones de un gánster económico, para poder hablar de tu nuevo libro, De Engaño, ¿podrías compartir con la audiencia que tal vez no conozca quién es John Perkins? ¿Y por qué escribió Confesiones de un gánster económico? Primero me gustaría que nos hablaras de eso, para luego poder entrar a este otro libro, que caramba, suena interesantísimo, y lo voy a devorar una vez que lo tenga. Pero primero, ¿quién es John Perkins? Si nos puedes contar, ¿y qué es un gánster económico? ¿Y por qué publicaste aquel libro de Confesiones de un gánster económico? Bueno, la verdad, Ruden, es que yo estaba un gánster económico. No estoy haciendo ese trabajo ahora. No, yo sé, yo sé, yo sé que ya no, pero fuiste un gánster económico. Sí, sí, seguro. Y lo que hicimos es que, bueno, hicimos muchas cosas para hacer, ¿cómo se dice? Para coger recursos naturales y humanos de algunos países, por ejemplo, petróleo. Sí. Y fuimos a estos países, los economic hitmen, fuimos a estos países diciendo a los líderes de estos países, los presidentes, los dictadores, que ellos deben recibir préstamos del Banco Mundial, o Banco Interamericano, de desarrollo, o algunos de estos bancos internacionales, y usar este dinero para pagar nuestras compañías de los Estados Unidos para hacer proyectos de infraestructuras en los países de ellos, por ejemplo, electricidad, carreteras, puertos, cosas así que van a dar beneficios a los muy ricos de estos países. Pero el país va a dejar con muchos dedos que no puede pagar. Y entonces, después, nosotros regresamos a estos países para decirles, hey, ustedes no pueden pagar los préstamos, entonces, tienen que vender sus recursos a nuestras compañías muy baratos y sin regulaciones sociales o ambientales. y si ellos no aceptan estas condiciones, entonces, la gente que nos, que se llama jacales, yo no sé la palabra. Sí, los chacales. Chacales. Chacales, sí. Los chacales van a entrar a su país y van a matar a los laderes o van a hacer, ¿cómo se dice? Curetá. Sí, golpes de Estado. Golpes de Estado, sí. Discúlpeme español, que no es tan bueno ahora. No, está perfecto, está perfecto. Tengo mucha oportunidad de practicarlo ahora, antes era mucho mejor. No, pero está muy bien, te estamos entendiendo perfectamente bien. En síntesis, países donde primero ustedes se presentaban de manera amable, cordial, casi como de relaciones públicas, para sugerir a países, voy a adelantar a lo que va a decir como Ecuador, Panamá, etcétera, que tomaran estos préstamos, este tipo de apoyo de los bancos internacionales para la infraestructura, para beneficio de las oligarquías de estos países. Luego, si entraban con problemas económicos, bueno, pues ustedes buscaban la manera de decirles, ahora ni modo, tienen que pagar con recursos naturales, tienen que comprometer pues sus economías a nuestros intereses. Y cuando ellos decían no, entonces el siguiente paso serían los chacales. ¿Quiénes son los chacales? Bueno, son gente del CIA, usualmente están empleados de compañías privadas, pero con entrenamiento de CIA o de Special Forces o de alguien así, y ellos pueden matar, están asesinados o pueden hacer golpe de estados. Golpe de estados. En aquella entrevista y en muchas otras que has dicho y en tu libro, narras que el caso de Omar Torrijos, no el que gobernó hace poco, sino el padre allá en Panamá y Jaime Roldós en el Ecuador que de manera oficial murieron en accidentes aéreos, en realidad, dices tú, fueron asesinados porque ellos no quisieron traicionar a sus países y someterse a estos lineamientos que ustedes les querían imponer. ¿Es correcto? Es correcto. Y yo he hablado con mucha gente del Ecuador y de Panamá sobre esas cosas y casi todo el mundo en estos países creen que, bueno, saben que ellos fueron asesinados, incluyendo los hijos, las familias de Amir Roldós y también de Humaterijos. John, ¿qué pasa cuando los chacales tampoco logran su objetivo? ¿Cuál sería la tercera, el tercer nivel de depresión? Sí, el tercer nivel es que entran los militares, el ejército de los países como lo que hicimos en Irak. Bueno, en aquella entrevista tú expresabas preocupación, tenías temor, me dijiste, sobre la vida de Rafael Correa. Yo te preguntaba, ¿pero no sería más bien Chávez si tú me dijiste no, no, más bien tengo miedo por la vida de Rafael Correa? Bueno, recientemente se acaba de reelegir Rafael Correa en el Ecuador. Al paso del tiempo, ¿qué opinas pues de Rafael Correa? Teniendo en cuenta que tú nos hablas de Ecuador con Jaime Roldós en aquel accidente aéreo que en realidad fue asesinado, Rafael Correa ha sido reelegido. ¿Qué pasa con este presidente latinoamericano que algunos creen que pudiera sustituir el liderazgo que pudiera dejar eventualmente Hugo Chávez? Bueno, con Rafael Correa, como usted sabe, hace como dos años, dos años y media, había un golpe de estado contra él. Sí. Pero yo creo que este era solamente un, ¿cómo se dice? Un warning. Ah, una advertencia. Una advertencia, sí, porque el líder de este golpe de estado era el jefe de la policía de Quito y nunca esta persona de este nivel tiene éxito en un golpe de estado. Siempre tiene que tener los generales de ejército para tener éxito en un golpe de estado. Y el CIA sabe eso. Entonces, yo creo que este golpe de estado era nada más que uno, ¿cómo se dice? Warning. Una advertencia, como una señal. Cuidado. Sí, para decirle que él tiene que tener mucho cuidado. Y le puedo decir, los programas de él han cambiado bastante después de eso. Antes, él era mucho más, estaba luchando más contra los petroleros y ahora está haciendo ¿cómo se dice? Compromises. Está haciendo compromisos. Bueno, compromiso es making commitments. Este es en inglés compromise que es diferente que compromiso. ¿Qué sería este? Pero está, digamos, de alguna manera, está suavizando. Está suavizando, sí. Está negociando, está suavizando. Está negociando mucho más. Antes era mucho más fuerte contra los petroleros pero ahora y él tiene que tener mucho cuidado. Yo entiendo eso que no es la falta de él sino es que él tiene que hacer mucho más tiene que actuar mucho más suave o va o va a tener un golpe de estado poderoso, más poderoso que el otro. Y él sabe que si ese paso ese pasa entonces el próximo presidente va a estar un puppet de los Estados Unidos no va a tener mucho poder y este va a mandar un mensaje a los líderes en todo el mundo que no debe luchar contra los Estados Unidos. Sí, tal vez la palabra sea acuerdos no está haciendo acuerdos 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 para suavizando etcétera y entonces pero justificas pues tú estos acuerdos de alguna manera para preservar su actividad social porque él ha desarrollado mucha infraestructura ha hecho algunas cosas muy importantes allá en el Ecuador que incluso le reconocen gente de la oposición. Sí, yo creo que todos entienden eso ahora que tienen que tener mucho cuidado en estos asuntos. Bueno, respecto a tu nuevo libro tu nuevo libro este de fracaso en el cual se presenta lo que se lee como un libro que habla de las verdaderas causas de la implosión de la debacle económica a nivel internacional en los Estados Unidos en otras partes etcétera etcétera yo estaba leyendo que durante la gira de presentación de este nuevo libro tuyo muchos estudiantes que tú catalogas de brillantes te han preguntado señor Perkins ¿considera usted que el modelo económico de los Estados Unidos es un fracaso? Muchos estudiantes te hacen esa pregunta ¿qué les respondes? Bueno, que sí es un fracaso nosotros sabemos que ahora la economía del mundo global la economía global es un fracaso por ejemplo sabemos que un 5% de la gente de los Estados Unidos viven en los Estados Unidos Unidos pero nosotros estamos consumando casi 30% de los recursos del mundo mientras que la mitad del mundo está casi sin comida está dando con mucho hambre y con muchos problemas y entonces este no es un modelo es un fracaso el resto del mundo no puede seguir así India no puede hacer eso China no puede hacer eso América Latina no puede hacer eso no es un modelo es un fracaso y nosotros sabemos que ya es la hora para cambiar ese tipo este sistema de economía porque no está funcionando con éxito no podemos seguir así nuestros nietos no pueden vivir en este tipo del mundo pero tal vez para los que para los que controlan este modelo económico desde mucho tiempo atrás incluso tú así lo reconoces este modelo que ganó popularidad internacional en los 80 con el presidente Ronald Reagan y otros líderes mundiales que abrazaron las teorías defendidas por el economista Milton Friedman que tuvo un papel importantísimo con Pinocheda allá en Chile etcétera la señora Thatcher todo este neoliberalismo depredador como tú le has llamado pues tú crees que los de arriba lo ven como un fracaso o lo ven como algo que hay que preservar y continuar fracaso para para la mayoría de seres humanos pero no para ellos tal vez si tiene razón esto es totalmente la verdad que para ellos para los ricos para el 1% de población mundial es una cosa muy buena ellos están siguiendo con mucho éxito con mucho dinero con mucho poder pero para el resto del mundo para nosotros es un fracaso y nosotros tenemos que cambiarlo este es un tipo de imperialismo más fuerte más difícil más peligroso que los que el imperialismo de antes del pasado más peligroso estamos en un tiempo muy muy peligroso y tenemos que cambiarlo cuál es el peligro John porque estamos en un tiempo muy peligroso porque estos ricos están ganando mucho más dinero mucho más poder están haciendo un mundo que no puede funcionar es un fracaso como me dijiste hace un hace un rato y no es un un mundo sostenible los niños de nosotros los nietos no pueden seguir en un mundo así nosotros no queremos dar este mundo a nuestros hijos y nietos por ejemplo John viene a mi mente Grecia viene a mi mente España lo que está pasando en España por ejemplo este tipo de situaciones desesperantes hace poco escribí un pequeño artículo acerca del aumento de suicidios en España ya es la causa de muerte violenta en España ya superaron los suicidios como número uno a los accidentes automovilísticos y tiene que ver directamente esos suicidios por ejemplo en España con las personas que se ven con la pérdida de sus viviendas con los embargos como ocurrió también aquí en los Estados Unidos o sea por ejemplo estos fenómenos lo que pasó aquí en Estados Unidos el rescate de la banca que hizo Barack Obama la pérdida de las casas gente aquí en Los Ángeles que se quedó literalmente durmiendo en sus automóviles en las calles en fin buscando la renegociación todo esto que le llamaron como una crisis económica ¿qué es en realidad? ¿qué es esto? ¿qué hay detrás de esto? ¿es una crisis o es la debacle de este sistema que a pesar de todo quieren continuar y preservar? bueno si es el último es que ahora en los Estados Unidos y también en Grecia en Italia en España en toda Europa y muchas partes de los Estados Unidos nosotros estamos en el mismo experiencia que hemos dado a los los países de América Latina de África del Medio Oeste antes entonces los economic hitmen los gangsters económicos estaban haciendo todas estas trampas digamos estas cosas este sistema de robar gente en el resto del mundo durante los décadas antes y ahora estamos lo mismo están haciendo las mismas cosas aquí en los Estados Unidos y en muchas partes de Europa y en algunas partes de Asia por ejemplo el movimiento este que surgió allá de Occupy Wall Street y luego se extendió a otras partes y que de repente como que fue un boom y de repente como que se calmó la cosa y como que fueron reprimidos y la cuestión del 1% 99% en fin ¿cómo ubicas a estos movimientos como respuesta? pensando cuando tú dices esto está muy mal tenemos que pararlo bueno hubo intentos y vimos actos de represión algunos muy brutales en diferentes ciudades norteamericanas si bueno la cosa es que en todo el mundo yo creo que la gente está despertando ¿cómo se dice? despertando correcto despertando el Arab Spring si la primavera árabe si el Occupy Movement lo que está pasando en muchos países en América Latina en China y ahora en Rusia la gente está despertando estamos entendiendo que tenemos que cambiar esta situación que los ricos no pueden seguir así este 1% no puede seguir como como reyes como como dictadores del mundo que la gente el 99% nosotros tenemos que coger el poder tenemos que decir que las las compañías poderosas están allá para servir para ayudar a nosotros para dar beneficios a todo el mundo no solamente a los ricos pero a todo el mundo este es el ¿cómo se dice? el goal la meta el objetivo si el objetivo de las compañías debe ser el objetivo de las compañías las compañías ahora no es pero en el futuro nosotros tenemos que insistir que este es el objetivo de las cooperaciones internacionales grandes y pequeños de todos estoy hablando con John Perkins para quienes nos acaben de sintonizar el autor de aquel famoso libro yo lo vi venderse en México por todas partes confesiones de un gángster económico él tiene su libro más reciente que en español ¿cómo lo van a traducir español? como engaño diría yo otros he visto que lo ponen como la estafa yo he visto como engaña esto es lo que dijo Omar Torrijos a mí también cuando estaba en Panamá hablando con él yo estoy una persona que está engañando a mucha gente del mundo pero la verdad es que mi gobierno las cooperaciones en mi país están engañando a mí también y a toda la gente bueno entonces este libro engaño quiero decirles a la gente resulta que aquí KPFK está en recaudación de impuestos y John Perkins fue tan amable de ofrecernos un determinado número de libros para que ustedes puedan hacer algún tipo de donación a KPFK y obtener el libro de John Perkins de tal suerte que lo que nos plantea por acá el señor Benavides es que estamos ofreciendo el libro y el documental un documental de hablando libre speaking freely de John Perkins o sea un DVD y un libro y ustedes a cambio de eso pero evidentemente con una donación que le hacen a esta estación si ustedes quieren apoyar a esta importante estación donde este tipo de entrevistas pues no las escuchan prácticamente en ningún lado por lo menos aquí en Los Ángeles entonces pueden dar una donación de 12.50 al mes me dices por aquí Benavides o de 150 dólares obtienen este libro y obtienen el DVD y eso pueden llamar aquí también al siguiente teléfono para que si están interesados y así apoyan también contra golpe aquí en KPFK 818-985-5735 818-985-5735 gracias por estos libros John y volviendo al tema este sistema que tú hablas que es un fracaso tiene como punto de apoyo un decálogo que fue el decálogo por lo menos para Latinoamérica el decálogo del consenso de Washington 10 puntos que estableció el consenso de Washington pero los puedo resumir de la siguiente manera número uno sería que la única responsabilidad de las empresas es maximizar la ganancia sin importar los costos sociales o ambientales que se asocien con esto número dos las empresas no deben ser reguladas porque las regulaciones interfieren con la generación de esas ganancias número tres que es uno de los puntos del decálogo de Washington es todo debe ser privatizado todo debe ser privatizado como allá ocurrió en Bolivia que hasta el agua de lluvia estaban privatizando válgame Dios luego todos los presidentes dices tú estadounidenses a partir de Ronald Reagan tanto demócratas como republicanos han comulgado con esta fórmula de un capitalismo mutante incluso el presidente Obama dice John Perkins el sistema resultante ha sido un mundo peligroso e insostenible ¿te parece un buen resumen de lo que estás planteando? sí está perfecto gracias entonces este pero qué más dice el libro qué más pones ejemplos concretos o se me ocurre por ejemplo no sé si ahora si abordas el tema de México que en el de en el de confesiones de un gángster económico no precisamente te refieres a México cómo ves el tema mexicano el retorno ahora del partido revolucionario institucional un Enrique Peña Nieto antes un Felipe Calderón Fox ¿has estudiado el caso mexicano en este contexto de lo que nos hablas en tu libro? sí pero la verdad es que nunca no he estado trabajando en México y me gustaría escribir más que todo sobre los países en donde estaba trabajando por ejemplo México Nicaragua Costa Rica el Ecuador Colombia Perú Argentina en todos esos países estaba trabajando pero en México nunca estaba trabajando yo ah correcto nunca o sea que nunca te tocó pero hubo otros otros gángsters económicos que seguramente fueron a tocar ahí seguramente están allá trabajando durísimo allá todos los días ¿qué importancia intuyes tú que México tiene en este sistema que dices está fracasando de esta globalización? ahora mismo tiene mucho mucho es muy importante es muy importante México ahora es una lástima lo que está pasando con como se llama NAFTA y CAFTA NAFTA si el tratado de libre comercio entre México Estados Unidos y Canadá que entró en vigor el primero de enero de 1994 si que ahora mucha gente del México los campesinos los agricultores toda esa gente ahora no pueden trabajar no tienen trabajo porque de estas leyes de estos acuerdos entre los países si ciertamente de hecho muchos paisanos míos de México a raíz porque fíjate cuando entró esto del NAFTA el presidente mexicano era Carlos Salinas de Gortari Carlos Salinas de Gortari el presidente acá era Bush papá y por parte de Canadá quien estaba ay no me acuerdo quien estaba con Canadá pero en fin entra este tratado el primero de enero de 1994 y entonces nos decía el señor Carlos Salinas de Gortari que los trabajos se iban a quedar en México por lo tanto ya los mexicanos no iban a tener que ir a buscar trabajo a los Estados Unidos esa era la apuesta que supuestamente iba a favorecer muchísimo el tratado de libre comercio y resulta que no ha sido así tengo entendido que no ha sido así de lo contrario con el señor Fox no se hubieran venido algunos millones más para buscar trabajo acá se ha desmantelado el campo mexicano se hizo la reforma del artículo 27 constitucional en fin y tenemos un campo mexicano en una situación muy deplorable muy deplorable pero eso es lo que hacen los imperialistas y nosotros tenemos que entender eso y tenemos que luchar contra eso contra eso bueno entonces dices tú los capitalistas depredadores han sustraído los recursos más valiosos de los países de todo el planeta y han explotado a sus pueblos en nombre de la ganancia pero acá cuando vas en contra de esto inmediatamente te califican de socialista algunos todavía apelan al concepto de comunistas en fin y está muy bien montado todo un esquema ideológico como para descalificar a todo aquel que piense fuera de esta caja y lo quieran establecer como alguien descoordinado alguien que no está a tono con lo que debe de solucionarse la competitividad una palabra mágica en la gramática de la globalización ¿cómo solucionar esto? o sea cuando tú dices tenemos que cambiarlo yo pregunto a gente y dicen bueno tiene que ser con violencia tiene que ser un cambio con violencia otros dicen no tiene que ser resistencia pacífica cambio de conciencia por el método espiritual ¿por dónde está la solución John? bueno yo creo que la solución queda aquí en este programa de radio y queda en nosotros hablando de esas cosas los discursos que estamos teniendo ahora si la gente entiende lo que está pasando entonces van a demandar un cambio y esta es la cosa más importante si yo creo que estamos en una época de un cambio de conciencia la gente está despertando esta es la verdad pero es muy importante que nosotros sigamos con programas como este en el radio en la televisión en los libros como los libros míos en todas esas cosas yo creo que tu trabajo es bien 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 importante para seguir para decir a la gente lo que está pasando la verdad de lo que está pasando y si la gente realmente si la gente entiende exactamente lo que está pasando entonces la gente va a demandar un cambio estoy seguro de eso esta es la historia humanica y tenemos que seguir así gracias a usted para su trabajo para lo que está haciendo en este programa no muchas gracias este yo fíjate que invité a un amigo mío y colega periodista mexicano Harwin Goitia quien ha trabajado en diferentes medios aquí en los Estados Unidos y ahora estamos me está ayudando a arrancar proyectos alternativos de comunicación que habrá que tenerles paciencia como el que estoy haciendo en internet que estoy haciendo un espacio diario en la noche de internet bueno pero te quiere hacer una pregunta se llama Harwin Goitia te lo presento es una persona muy capaz con mucho futuro joven y te quiero hacer una pregunta adelante Harwin pues primeramente un placer señor Perkins es un honor para mí poder realizar una pregunta básicamente le quiero comentar la violencia está vista como algo muy negativo en el mundo entero sin embargo los grandes cambios en grandes países y continentes se han reformado mediante revoluciones este modelo económico va a continuar hasta que se presente una revolución es decir existe la posibilidad de que la humanidad se levante en armas en algún momento es posible pero yo creo que los líderes el poder ahora es con las cooperaciones y las cooperaciones necesitan nosotros para comprar las cosas de ellos los productos los servicios de ellos entonces yo creo que la revolución ahora que necesitamos es una revolución de consumción de los consumidores que debemos decir a estas cooperaciones que no vamos a comprar sus cosas si ellos no no cambian ellos tienen que cambiar ellos tienen que decir que el objeto no es solamente ganancias sino el objeto es para servir a la gente para hacer un buen trabajo para nosotros para los empleados para los consumidores para las comunidades las cooperaciones tienen que tener mucha más responsabilidad y los consumidores pueden pueden tener mucho poder para efectuar eso nosotros podemos decir que el mercado es una democracia y cada vez que nosotros compramos una cosa entonces estamos haciendo un como se dice un vote estamos votando como como lo que estamos haciendo en las elecciones pero esta elección de las cooperaciones es más importante que las elecciones de los presidentes de los políticos creo finalmente quisiera yo preguntarle también usted al inicio de la entrevista mencionó que el actual sistema económico es un rotundo fracaso que sistema pues o modelo económico pudiera funcionar actualmente bueno yo creo que este sistema ahora tenemos un tipo de capitalismo que es diferente que todos los otros en el pasado yo digo que este es un un capitalismo como se dice predatory capital predatorio depredador depredador un capitalismo depredador y este es bastante nuevo empezó en 1975 por ahí con Milton Friedman y el Chicago School of Economics los Chicago Boys y este tipo de capitalismo dice que la sola responsabilidad de las corporaciones es para maximar ganancias esta es la primera vez que que los capitalistas han dicho eso antes dijeron que si tenemos que hacer ganancias pero también tenemos que que ayudar a las comunidades tenemos que dar beneficios a los empleados a los consumidores y todo eso la primera vez que han dicho que solamente ganancias solamente esta es la sola responsabilidad y tenemos que cambiar eso esta es la cosa más importante que más importante que debemos decir a las compañías que no vamos a comprar de ellos sin ellos no hacen una cosa bastante mejor para nosotros para la gente para los consumidores para todo el mundo o sea que para que nadie se escandalice John Perkins no está invitando a un socialismo a un comunismo no está invitando a nada que pudiera asustar a estos potentados a toda esta gente que controlan la economía global sino simple sencillamente a decirles hay una palabra en México de barrio de barrio John que es así como no sean tan gandallas o sea no 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 muelen tanto a la gente tengan un capitalismo pero con rostro humano una economía con rostro humano es por donde tú vas como como convencer a estos de las cosas pero yo lo veo bien difícil caramba lo veo bien difícil no no soy muy optimista de que ellos realmente digan si tienen razón vamos a volver a ser un poquito más generosos y a compartir un poquito más tú crees que sí bueno yo creo que la cosa es que bueno yo conozco muchos ejecutivos en las cooperaciones y personalmente no conozco a ningunos que quieren ver del estado de Florida abajo del mar o una cosa así ok yo creo que sí yo sé que hay como se dice psychopath o sociopath sí psicópatas sí que son ejecutivos en las compañías pero personalmente yo no conozco ningunos así todos los que conozco yo están oyendo a la gente y hasta ahora nosotros hemos dicho a ellos bueno a mí me gusta comprar t-shirts o pantalones o tenis shoes que están bastante baratos y si ustedes tienen que hacer eso en fábricas en donde hay más o menos esclaves en Indonesia o en Nicaragua o otros países bueno entonces sigan nomás y nosotros queremos comprar petróleo muy barato 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 gracias si es necesario entonces destruir la silva de Amazónica para conseguir este petróleo entonces sigan nomás hemos dicho eso los consumidores han dicho eso aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo nosotros tenemos que cambiar nosotros tenemos que decir a los ejecutivos no queremos que ustedes sigan así en cambio ustedes tienen que hacer un mundo que es bueno para generaciones futuras para nuestros hijos y nietos y todos los que vienen después de nosotros y para nosotros también es lógico lo que dices es perfectamente lógico John quiero darle las gracias a Julio Eduardo Silva de Los Ángeles Selva perdón quien ya se llevó el libro y el documental que nos ha ofrecido John Perkins para la recaudación de fondos de esta estación o sea que muchas gracias a Julio Eduardo este les pedimos que sigan llamando aquí a a KPFK para que puedan contribuir con esta estación que hace bastante bien al 818-985-5735 818-985-5735 este John originalmente nos habían pedido que que tomáramos una media hora de tu tiempo no sé si ya quieras que terminemos hasta aquí la entrevista quiero ser respetuoso de eso o te podemos hacer unas preguntas más antes de concluir me gustaría seguir pero el problema es que tengo un otro llamado a las 10 y 15 en como 4 minutos bueno entonces nada más una última pregunta te quiero hacer el presidente Barack Obama cuando era candidato en su primer en su primer término como candidato generó tremendas expectativas de cambio tremendas después de aquella situación tan dolorosa esos 8 años del señor Bush de sus mentiras de las guerras etcétera yo mismo me conmoví con algunos discursos de Barack Obama por ejemplo el que las promesas que hizo de que era era aterrorizar a las familias de indocumentados con las redadas las deportaciones etcétera y hacía cosas muy importantes Barack Obama pero pues luego este vino el rescate de la banca vino que resulta que Barack Obama es el que más ha deportado gente en fin ¿cómo ubicas pues en todo esto y en el contexto de tu nuevo libro al presidente Barack Obama presidente actual de los Estados Unidos y esa es mi última pregunta para dejarte bueno Rubén gracias yo creo que la verdad y esto es muy importante es que todo el mundo tiene que entender que el presidente de los Estados Unidos y los senadores y todos los otros en el Congreso están en posiciones bastante ¿cómo se dice? vulnerables vulnerables sí que ellos saben si se puede matarlas pero ahora no es necesario matar una persona con una pistola no está no está no está no está necesario matar una persona porque se puede asesinar una persona el el character de una persona character assassination correcto que se puede hacer un rumor ¿cómo se dice? rumor sí rumor correcto la palabra uno rumor y este rumor puede destruir la vida profesional sí de alguna a veces a mí me da temor de esas cosas porque me dicen o sea la estrategia es desprestigiar a alguien a ti a ti te amenazaron de muerte te han amenazado ¿no? sí no es necesario matar una persona físicamente se puede matar una persona el character el character sí desprestigiarla ¿no? su figura pública en fin desprestigiarla inventarle un chisme ponerle un amante ponerle no sé hay muchos métodos tú debes ser experto en eso y completamente hemos visto eso con Clinton con el con el el sexual de él y después con el jefe del EMS de ¿cómo se dice? Strauss-Kahn ah sí 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 el de la y el general de ejército de los Estados Unidos en Iraq entonces se puede destruir la vida de esas personas la vida profesional de esas personas y ellos entienden eso entonces Obama sabe que él puede hacer algunas decisiones menores pero no se puede hacer las decisiones más importantes porque las corporaciones van a hacer esas decisiones los los lobbies los lobistas sí los lobistas de esas corporaciones ellos ahora están haciendo las decisiones más importantes y si un presidente un senador otra persona así está tratando muy fuerte de cambiar cosas que las corporaciones no quieren cambiar entonces van a destruir a esa persona van a destruir la vida profesional John Perkins pues no quiero abusar de tu tiempo estás a punto de tomar otra llamada te agradezco en verdad muchísimo por esta entrevista a KPFK a Contragolpe que conduce un servidor te mando un abrazo y cuando vengas a Los Ángeles por favor te quiero hacer una entrevista en persona para grabarla con video y poderla subir a mi página de rubenluengas.com muchas gracias John gracias a usted Ruben muchas gracias y sigue luchando tengo mucha admiración para su trabajo y su vida pues te agradezco mucho estamos aquí luchando duramente ahora en una situación donde tendré que renacer como el ave fénix gracias John Perkins